Aquí estamos con el hombre del día, Víctor Gauna, quien ha ganado las elecciones para ser el nuevo representante del Consejo de Administración. Quien nos represente a todos los vecinos, a los pacientes que vamos a atendernos al hospital, para que haya condiciones realmente de salubridad, de higiene, de trato. Bueno, es el señor que ha derrotado hoy a Patricia Molina y cuando llegue la resolución ya será nombrado nuevo representante de la comunidad. Víctor Gauna, bienvenido, felicitaciones. Gracias, Ariel. Bueno, mucho trabajo, satisfacción, alegría. ¿Qué sensación tenés ahora? Bueno, yo pienso que no solamente el triunfo fue mío, el triunfo también fue de las instituciones y el triunfo también de la ley, de la norma, del cumplimiento de la norma, porque la verdad que para llegar a este día de hoy se transitó un camino muy arduo donde hubo un intento el año pasado del director Eduardo Codino, el exdirector Eduardo Codino, de complicar todo y bueno, llevar y generar todo, bueno, ir en contra de la norma para generar un resultado que él quería. Y así que bueno, caprichosamente y fuera de toda la norma, bueno, resolvió dejarme a mí fuera de la candidatura. Y después, bueno, con la lucha incesante, bueno, y también en esto el acompañamiento de la Junta Electoral del Hospital y también de los sindicatos del Hospital, bueno, se leó una nota y que con muy buen tino y la verdad que del gobierno provincial en enero de este año se resolvió, bueno, dar marcha atrás con todo lo mal actuado de muy mala fe por parte de Codino y le ordenaba al nuevo director llamar de nuevo a las elecciones. Y así que bueno, hoy 4 de marzo fue el gran día. ¿10 a 8 fue la votación? Sí, la verdad que sí, fue parejo, porque bueno, también hay un reconocimiento en esos 8 votos del trabajo de Patricia, que bueno, es indudable su compromiso con los casos, bueno, con la individualidad de los casos sociales y bueno, ahí está el resultado. Pero bueno, hay cosas para mejorar, hay cosas para hacer del rol del representante de la comunidad, que bueno, por eso fue mi decisión de representarse. El representante de la comunidad fundamentalmente, además de atender los casos individuales, tiene que tener, es parte de la dirección del hospital. Sí, absolutamente. Es parte de la dirección del hospital. Y entonces, en ese rol de dirigente, tiene que tener, bueno, defender las banderas, como vos dijiste, para que haya un buen servicio de salud. Una política de salud dentro del hospital. Absolutamente. Y fijar su postura. Claro. Fijar su postura y defenderla. Pero que recordemos que no hay, hay mejor dicho, un dato no menor, que es que este gobierno no quiere el Consejo de Administración, que en su momento lo presentó, no le dieron el número en la Cámara de Diputados para derogar, antes cuando estaba Hermes Vino como gobernador, no quiere, no confía en la administración colectiva, en política de seguridad. Por eso, en su momento, todos los directores que pasaron bajo este gobierno provincial, casi casi que separaron a los, cada uno de los representantes, porque hay uno de cooperadora, otro de los vecinos, profesionales, no profesionales, pero la concepción que tiene el gobierno en el Ministerio de Salud, era que no sirve la cogestión, sino que tiene que autofinanciar directamente con presupuesto de salud provincial. Para explicarle al vecino, bueno, el hospital se rige por dos fuerzas, digamos, es importantísimo. La primera es el dictado de las políticas que rige el gobierno provincial, el gobierno provincial es el que marca las políticas de salud. Así es. Bueno, con la normativa, con lo que brinda el financiamiento, y después, internamente, hay un consejo formado por varios consejeros, entre ellos está el director, que al igual que el representante de la comunidad, tiene un voto para las decisiones. Así es. Entonces, muy... Pero que en realidad esto no ha ocurrido en los últimos tiempos. Claro. Vamos a ser sinceros. Hay dos cosas que vienen ocurriendo desde hace muchos años, solamente de las últimas gestiones. Primero es mantener limitado el número de organizaciones que se puedan presentar. Hoy se presentaron 18, porque hubo todo un trabajo junto con Adriano Sela, mi compañente, de llamar a otras organizaciones en noviembre del año pasado. Abrir el espectáculo. Abrir un poco... Y así se presentaron organizaciones de Capitán Bermúdez y de Ibarlucea. El radio del Hospital Eva Perón es la zona norte de Rosario, Ibarlucea y Capitán Bermúdez. Así que nosotros, bueno, recorrimos las ciudades vecinas y fuimos a decirles a las instituciones de estas localidades que, bueno, que podían presentarse y tenían derecho a presentarse en la vecina. Y así, bueno, eso se diría. Uno de mis objetivos principales y el de Adriana es eso, que la comunidad participe. Entonces, para solo participar tienen que saber. Tenemos que volver a arrancar desde cero. Como decía, hay una normativa. Si bien, como vos decís, el gobierno provincial que viene llevando la provincia hace varios años, no está a favor de esta normativa. Pero es la que está, es la que existe y hay que cumplirla. Exactamente. Y en eso, bueno, está levantar las banderas sin condicionamientos, de mi parte, ningún condicionamiento de nada y de nadie. Bueno, levantar las banderas para que, y trabajar en gestión, en gestión para solucionar los grandes problemas. Ya, no solo los individuales de cada caso, conseguirle un turno a alguien y demás, que no son las competencias verdaderas de un representante de la comunidad. Si bien, se lo ha hecho, se ha trabajado eso en esas cosas, pero lo que hay que trabajar es en solucionar las deficiencias del sistema. En eso tenemos que trabajar todos juntos, el director, yo como representante de la comunidad y el representante de los sindicatos y todos los representantes de la cooperadora, de los médicos, de los no médicos. Tenemos que trabajar en esas cosas, en solucionar los problemas a todos, no al que me llega a mí y yo puedo, digamos, con mis posibilidades y capacidades de tiempo y demás. No. A todos. A todos. Bueno, hay un desafío, porque nosotros acá han pasado todos los representantes últimamente, arrancaban con impronta, pero como que el sistema después los llevaba a encapsularse, a estar dentro de la oficina, a no salir, a no saber qué opinaba la vecinal afuera, porque estaban todo el día ahí y pasaban a ser un eslabón más de la dirección que el representante de la comunidad. Es un desafío, Gauri. Y por eso, porque vos lo respondiste todo, digamos, al no estar de acuerdo de una manera de administrar el hospital y querer tener una única, bueno, es romper, digamos, con esa dinámica que marca la ley de hacer una dirigencia participativa, bueno, lo mejor para es cooptar voluntades. Entonces, termina todo reduciéndose siempre la voluntad del director. Y la verdad, lamentablemente, tengo que decir que el último director ha sido la administración, no lo digo yo, lo dice la mayor parte del hospital, lo quiero decir todo, porque a lo mejor hay gente que no piensa lo mismo, pero gran parte del hospital piensa que ha sido una de las peores administraciones del último tiempo. Y entonces, uno, como representante de la comunidad, no puede callar esas cosas. Uno debe levantar la voz, debe alzar la voz y defender y levantar la bandera fundamentalmente de eso, del derecho del ciudadano a tener un buen servicio de salud. Todo lo que uno haga en política de salud siempre es poco. Y de educación. Siempre es poco. Siempre es poco. Pero mostrar voluntad de acordar, mostrar voluntad de conversar con las partes, de dialogar y para avanzar en las problemáticas reales que tiene el hospital. No solamente solucionar lo individual. Digamos que, digamos, soy, tengo una buena vinculación con una medicina, entonces lo que venga a mí, yo lo soluciono. Que está bien, eso es parte también del ser humano, de hacer dentro de sus posibilidades las cosas que más puede individualmente. Yo transité por el área social de la municipalidad, fui secretario de desarrollo social en la gestión de Romina Luciani, estuve a frente de promoción comunitaria y sé, digamos, de la asistencia que uno tiene que hacer con el cuerpo, con el tiempo, a cada necesidad individual y más como la demanda individual. Pero uno, como dirigente, el rol que te genera el ser el representante de las organizaciones institucionalizadas, así es el título en real, representante de las organizaciones institucionalizadas, es eso, es tener claridad conceptual, ideológica de cuáles son y bregar por eso, levantar la voz y llevarla, por supuesto, hacer una, también cuando uno no está de acuerdo con ciertas cosas, también, bueno, hay que hacer una construcción, digamos, y llegar a acuerdos, pero siempre con la voluntad de sacar las cosas adelante, de transformar la realidad, uno tiene este rol, digamos, siempre con la vocación de transformar la realidad y ese es el rol del representante de la comunidad, con las limitaciones porque es un consejo amplio, obviamente, pero siempre con esa voluntad y no perder ese eje, el representante de la comunidad es un dirigente que tiene como responsabilidad llevar como bandera principal, bueno, general, todo lo que sea necesario para darle un mejor servicio al paciente. Víctor, ¿cuándo asumís? Todavía no sé cuándo porque será dentro del mes pero ya es el director, la verdad que, bueno, coincide en que ya hay que empezar a hacer una transición, así que a partir de la semana yo del martes estoy ahí trabajando ya y participando. Bueno, te felicitamos otra vez justamente porque vas a representar a todos nosotros ahí adentro del hospital. La última pregunta es personal, ¿qué significó esta contienda con Patricia Molina? porque yo siempre digo que vos y ella, las vecinales, los Robles y Santa Rita, creo que son factores fundamentales para que hoy esté el acueducto aquí porque los dos caminaron permanentemente cuando no había agua aquí en Baigorria y sé que había una excelente relación entre ustedes. ¿Qué te llevó, qué te mueve haberle ganado a Patricia Molina? Sí, son decisiones muy duras, la verdad, porque yo con Patricia la verdad que tengo un gran aprecio, pero yo estoy en esto, creo en la participación política y yo creo que estas cosas están para mejorarse. Pero a veces hay que trascender a esas cosas y cumplí con el compromiso y lo que sentí como una obligación mía de hacer, de participar, de seguir participando en un espacio del cual yo no estaba conforme, si bien es un momento yo trabajé para que Patricia llegue a ese lugar, pero bueno, no estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo en algunas cosas y entonces sentí la necesidad de, bueno, de querer ocupar este espacio. Gracias y éxitos. Gracias. Víctor Gaur, una señora en exclusiva aquí por Canal 2 es el nuevo representante de la comunidad en el Consejo de Administración que abarca a toda la gente de las organizaciones de Bermúdez, de Baigorria y Barlucea, zona norte de Rosario, hoy venció por 10 votos a 8 a Patricia Molina y será el nuevo representante de la comunidad.